Gracias. 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 El silencio se apoderaba de la calle Río al paso de la cofradía de la Soledad. Ahí tienen el primero de los tronos de esta cofradía, el trono de la Cruz de Guía, que abre el cortejo profesional, que casi siempre estamos acostumbrados a verla de mano, pero que esta hermandad la profesiona. Cruz de grandes magnitudes que anuncia el cortejo fúnebre de la cofradía del Santo Entierro de Antiquera. Gracias. Gracias. Cruz con Sudario, donde en el centro encontramos la heráldica de esta hermandad, conformada por la S de Soledad, los tres clavos y la corona de Cristo. Gracias. Gracias. Tramos de mantillas y penitentes. También vemos la típica imagen de la cornucopia, única hermandad que en este año hemos visto de procesionar, algo que era típico en nuestra Semana de Pasión. Cornucopias con lienzos relativos al descendimiento y entierro de Cristo. Y en imagen, el segundo de los tronos de la cofradía, a su paso por calle Río, la urna del Santo Entierro. Gracias. 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 Es un trono que ha recuperado ese brillo en las bambalinas exteriores gracias a los trabajos en el taller malagueño de Sebastián Marchante. Ahí tienen la imagen del paso por calle Río del trono de la Virgen de la Soledad. Como pueden ver, paso muy estrecho en el que el palio roza casi los balcones, para lo cual incluso algunas farolas de la calle se giran hacia arriba o hacia un lado para que el trono de nuestra madre pueda pasar. Gracias. 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 La calle Río, el barrio del Carmen queda enmudecido al paso y la llegada de los Sagrados dos titulares de la cofradía. Ahí tienen el detalle del fajín y del rosario que también estrenaba donado por un grupo de devotos. Imagen que roza casi los balcones, como pueden ver, dejando bellas estampas. Y de esta manera los sagrados titulares y la hermandad hacían entrada al barrio del Carmen. Y se dirigían a su casa de hermandad. Gracias. 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 Gracias.